Putas de cristal Pero más vale la verdad que mentirte así Perdóname, pero hay alguien que duerme en tu cama cuando tú no estás Perdóname, si otro recorre por mi cuerpo cuando tú te vas Perdóname, pero en tus corazos no me excita ya Ni me sacias, ni me llenas, ni me quemas y el amor llegó al final Perdóname, pero existe otra piel que se prende al rozar mi piel Perdóname, perdóname, es que no llenas mis ansias de mujer Un frío invernal, siento en el umbral Estando junto a ti, entre semanas de opal No sé qué pasará, ni lo que tú dirás Perdóname, pero hay alguien que duerme en tu cama cuando tú no estás Perdóname, si otro recorre por mi cuerpo cuando tú te vas Perdóname, pero en tus brazos no me excita ya Ni me sacias, ni me llenas, ni me quemas y el amor llegó al final Perdóname, pero existe otra piel que se prende al rozar mi piel Perdóname, 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 es que no llenas mis ansias ¡Gracias!